El día de hoy 11 de abril acaba de salir la nueva subasta de los CETES, los instrumentos de renta fija más importantes y populares en todo México. Así que en este video vamos a estar analizando las nuevas tasas de rendimiento, nuevas tasas de intereses de los CETES durante esta semana y cómo realmente pudiéramos llegar a la conclusión de que estamos llegando al máximo rendimiento posible que vamos a estar obteniendo con los CETES y otros instrumentos de renta fija y que pudieran indicarnos de que se pudiera venir una disminución importante en los rendimientos en instrumentos de renta fija a lo largo de los siguientes años. Hola, ¿qué tal inversionistas? Mi nombre es Enverter Rivera y bienvenidos de vuelta a Vida Financiera, en donde hablamos de finanzas, inversiones y generación de patrimonio. Así que si estás muy interesado en estos temas, considera suscribirte, dale like y comparte este video con tus familiares y amigos. Así que vayamos a analizar cómo se subastaron los CETES a diferentes plazos de inversión y cómo sus tasas de rendimiento e intereses empezaron a cambiar en esta semana. Podemos ver que a CETES a plazos de 28 días, en este momento vamos a estar obteniendo un rendimiento anual de un 11.30%, mientras que la semana pasada obteníamos un rendimiento anual de un 11.28%. Esto quiere decir que hubo una ligera variación positiva en el rendimiento de tan solo 0.02%. Los CETES a plazos a 91 días, o sea, a plazos a 3 meses, ahora tenemos un rendimiento anual de un 11.57%, mientras que la semana pasada se encontraba en un 11.47%, aquí tenemos una variación positiva de 0.10%. Si nos vamos a CETES a 175 días, o sea, 6 meses, los rendimientos anuales en este momento son de 11.69%, mientras que la semana pasada se encontraban en 11.74%. Esto representa una variación negativa de 0.05% durante esta semana, y los CETES a 707 días, prácticamente dos años completos, vamos a estar obteniendo un rendimiento anual de un 11.24%, mientras que la semana pasada estábamos obteniendo un rendimiento anual de un 11.35%, aquí también representa una variación negativa de 0.11%. ¿Y por qué estoy diciendo que a partir de este momento pudiéramos ver ligeras disminuciones en todos estos rendimientos a diferentes plazos de inversión en los CETES? Bueno, esto lo digo debido a que si revisamos la subasta de la semana pasada, aquí podemos ver que los CETES a plazos a un mes, a tres meses y a seis meses tuvieron una disminución importante en sus tasas de rendimiento a comparación de hace dos semanas, mientras que los CETES a plazos a 365 días, un año completo, tuvieron una ligera variación positiva de tan solo 0.08%. Así que podemos ver que durante las últimas dos semanas consecutivas y las subastas de los CETES, han tenido generalmente una disminución en sus tasas de intereses, en sus tasas de rendimiento, y esperaríamos que a lo largo de los siguientes meses o a lo largo de los siguientes semestres, esta disminución empiece a incrementar de una manera mucho más considerable. ¿Por qué? Porque ahora estamos viendo que la política monetaria por parte de Banxico de incrementar la tasa de referencia está funcionando y ahora están combatiendo directamente contra la alta inflación, pero también estamos viendo que la inflación aquí en México está bajando. De hecho, aquí les voy a dejar un video en las tarjetas en donde hablo de la última lectura de la inflación reportada para marzo de este 2023 aquí en México y estamos viendo una disminución bastante considerable. Así que es muy probable que Banxico simplemente mantenga este rango de la tasa de referencia en un 11.25% y lo mantenga por varios meses consecutivos. Pero hay que recordar que el mercado de los bonos en ocasiones empieza a anticipar a las políticas monetarias de Banxico. Entonces es muy posible que pudiéramos ver que los rendimientos de los CETES y otros bonos gubernamentales se mantengan a estos niveles y gradualmente a lo largo de la segunda mitad del 2023 o más seguramente durante la primera mitad del 2024 pudiéramos ver una reducción muy muy importante porque en estos momentos no habíamos visto un rendimiento tan elevado desde hace más de 20 años en los CETES principalmente debido a la política monetaria sumamente agresiva por parte de Banxico de incrementar la tasa de referencia para combatir la inflación. Así que muy probablemente estamos llegando al límite, a lo máximo que pudiéramos estar obteniendo de rendimientos en CETES. Así que en estos momentos puede ser una excelente oportunidad para seguir invirtiendo e incluso asegurar un plazo de inversión en CETES mucho más largo. Hablamos de seis meses, un año o incluso dos años para obtener excelentes rendimientos porque muy seguramente en los siguientes 12 meses la tasa de rendimiento o de intereses de CETES y otros bonos gubernamentales va a ser mucho más baja que en estos momentos. Así que pudiéramos estar aprovechando esta excelente oportunidad de inversión. Así que espero que este video les haya sido bastante útil y educativo. Si fue así, considera suscribirte, dale like y compártelo a tus familiares y amigos. Nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias y hasta luego.